¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Brawl Stars. Hoy tenemos actualización de misiones, tengo ahí dos cofrecitos por abrir, pero creo que voy a esperar a que salga la nueva Brawl para sacarlos, para abrirlos. Y nada, tengo que pasar las siguientes misiones, que es ganar tres partidas con el genio, infligir 60.000 puntos de daño con tic, gana con col, gana con pan, partidas de atraco y asedio. Y luego, si me da tiempo, pues nada, sprota a 500 copitas, que ya estoy por 443, pero bueno, hay que ver lo que me da tiempo. Pues nada, vamos aquí a campear un poquito. Gracias Daniela, gracias por ese follow. A ver, vamos a campear aquí un poquito, recuperamos un poquito lo perdido. ¿Cuántas tenía que ganar? ¿Tres o seis? No me acuerdo. Gracias por ese like y por compartirlo. Es que ahora encima me va el audio también, un poco desfasado. Vamos a actualizar esto. Bueno, tengo cuatro. No me la debo jugar mucho. Sí que es por aquí. No sé ahora si se va a seguir. Vale. Hemos conseguido ya una victoria. Ahora que, amigo. Le he dado por si se me tiraba encima. A ver, estás un poco encerradito. Poquito a poco. Te voy dando. Ya está. William, muchas gracias. Volver a jugar. A ver si tenemos suerte. Y nos quitamos esto de encima. Luego intento con Tik volver a serio. Y ya está. Una mierda. Ariel, muchas gracias. Por un momento, como no me estaba disparando, pensé que era un gadget. Pero me fastidio. Con el gadget de León, si le doy el mío, el de empujar, se rompe el personaje, ¿sabes? Deja de tal, de perseguirte. Nada. Sin duda. Vale, me va a quedar uno. Muchas gracias, una y torre. ¿Cómo la llevas? Y la otra viene por aquí Digo, me vengo por aquí A tranquilizarme un poquito A recuperarme la vida Porque es que si no el Brock me iba a fastidiar Joder Y tanto que me iba a fastidiar, tío Vale Vale, el Dynamite Que se quede bien lejos Con Jackie hace mucho que no juego Desde que la conseguí, la subí de copas A las 500 creo que no he vuelto a jugar ¡Vuala! No Vale ¡No! Ayúdame, Dina Perro Perro Uf, que casi me la llevo Uf, que casi me la llevo Gracias a esa bomba del Dynamite Bueno, segundito Recuperamos las que hemos perdido Ni tan mal ¿Vendrá por mí? No, no viene a por mí Este escenario No me lo conozco mucho Es que este es uno de los nuevos mapas Que iban a meter Nada, pasó de seguir ahí Creo que quiero es ganar No quiero jugármelo ¿Dónde se meten? Tienen que morir dos más Para que me den lo de la victoria No vamos a salir aquí De nuestra Zona de confort Un Colt de mierda Con cuatro Campeando A ver, vamos a recuperar vida Vamos a ir tranquilitos Y el Colt vuelve No, no puede volver ya Vale, gasta la ulti Tiene que morir uno Tiene que morir uno No, no, no Muere tú antes Hijo de perra Vale Vale No, tío Doy mal el geste Hola, Simi Si estás en un clan Podría entrar De estos de Brawl Stars Yo tengo el mío propio Pero Sabes, se llaman los miluchos O algo así Pero no hay actividad ninguna Somos 64 Ah, contigo tenía lo de entrar en el de Clash Royale Ahora mismo no me voy a cambiar a Clash Royale Pero Bueno, sí Sí que puedo Hacértelo Muchas gracias Tavo Y Dani Muchísimas gracias Por esas estrellitas Chicos Millones de gracias Pensé que no No se podía Ay, mierda Para que le he dado otra No quería jugar otra Millones de gracias Chicos Por esos likes Y por esas estrellitas ¿Quieres entrar en que Mauricio A jugar aquí? Vale Tengo que pasar misiones Me va a fastidiar este Dina ¿Verdad? Y en Clash Royale No tengo Ningún cofre abriendo Soy un desastre Vale Creo que ya completé la misión Vamos a dejar que muera la gente El Dina No sé por qué no me hizo presión Porque tenía las de ganar La verdad Porque si no le No le pokeo Vale, ya está Poca gente está muriendo Me cago en amar ¿Haces estrell en otra parte A la vez? Sí, en Facebook No solo en Twitch Vale He venido por la peor parte De toda la historia Encerradísimo Un sandwich No me vengas a por mí Tío Porque vienes a por mí Si yo no te estoy atacando Le hacemos ahí Un poquito de presión A este Le damos solo el letrero Que es suficiente Gracias Gracias Colt Al Colt También le hacemos Un poquito de presión Que gaste Que burro soy ¿No? Gracias ¿Tienes club? Tengo club Eh... Sara Misión de este cumplida Vamos a... Con Tick Y vamos... Eh... Yo creo que en Asedio Puede ir bien Vamos a ver si completo La de Asedio ¿Qué os parece? Completo la de Tick Y luego ya me voy Con Colt Y con Pam Que también Me gusta más MZ Está ahí a un Toquecito Está un Tick Ja 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 Qué gracioso yo Vamos a zonearla Y la MZ Me va a salir Por ahí De sol por esa ¿Verdad? No me mates Tío ¿Por qué esa última Disparó? Al Manuel Muchísimas gracias No tenía que haber Disparado ahí Esa última Me parece a mí No me lo puedo creer Pues nada Tienen 6 contra 2 Así que Estamos perdiditos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ese follow Juan Manuel Muchísimas gracias ¿Os imagináis Que el poco pudiese Pudiese curar al Al robot Sería la polla Soy nuevo Tonto Sigo yendo A por el MZ En vez de Evitarle Sí Me he lucido ahí Con la de Staunting Verdad Vale Vale Nivel 8 Vamos a ver Si la MZ Se la juega O no se la juega No llegas amiga No te dejo llegar No te dejo llegar Vamos 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 ahí 40.000 puntos De daño Vamos a aceptarle No No mierda Y me mata Me va Con muchísimo lag Me cago en amar Hola Georgina Tan temprano Será para ti Para mi no es tan temprano Y 10% de batería Cuando te estoy cargando Tío No me fastidies Como gasta En la transmisión Me voy a tener Que bajar Tío No me puede ir Con tanto lag Vamos a bajar El brillo Porque si no Esto no va a aguantar Nada tío Esto es una Derrota Tremenda Bueno Igual no está Bueno Creo que puede ir mejor Pam En este ¿Puedo jugar con ustedes un rato? Claro Josete Joseto Me ha encantado Tienes ahí el código de equipo Así que dale Miguel Plaza Diego Ching Muchísimas gracias por esos likes Chicos Tío Tío ¿Por qué me vas con tanto lag? Buah Y el primo también por aquí Alucino Van a hacer la 13-14 Van a hacer la 13-14 Esa es muy de crack Ya la vi hacer Varias veces Pero necesitan también Que ralentice la otra Y tienes que estar bien curado Tío MZ Estaba por aquí ¿Se esconde ahí? No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo tampoco Esta táctica De estos tíos Pero no les ha ido mal Hay que pokearle bastante Antes de que salte Vale 61-57 No está mal Que tienes ahí el código de equipo Tú mete el código de equipo Compañero Y ya está Vale Georgina O Joseto Lo que queráis Yo lo único que quiero Es terminar las misiones Tío Así que Buscar las maneras Para Para entrar Y ayudar Georgina Claro que te puedes meter Mira arriba Arriba a la derecha Tienes el código de equipo Lo podéis meter Yo mientras le voy Le voy dando A ver si logro Las misioncitas Y espero que no se me apague Bueno tengo el otro Pero lo tengo sin configurar En verdad Que bien lo he hecho Sergio Parra Muchas gracias Luis Armando Encantado tío Muchas gracias por esos likes Chicos Me paralizo No tío Le maté Hay dos ahí A la derecha Va el Brock Hola Stevie Encantado de tenerte aquí Compañero Me pilla No puedo eh Dos contra uno No tío Que mal No nos han quitado mucho Joder Es que les están saliendo Todas muy bien A ellos No tío No tío No A ver Doce De doce Solo eh Voy a ir por aquí Para que no me ataquen Vamos a Tratar de quitar A este de encima No No Si 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 Por nada eh Por un nada Lo hemos conseguido 5% de batería Si se me apaga este ipad Voy corriendo por el otro Voy corriendo por el otro Que tendré que instalar Un momento El Brawl Stars Que creo que lo tengo quitado A ver vamos a probar con Colt Cuanto tiempo voy a estar acá Pues no se exactamente Pero tampoco muchísimo más eh Pretendí hacer las misiones Y estaré como media hora más Seguramente Muchas gracias David Vas a saludar Muchas gracias compañero Este bit Se agradece Un saludito Se agradece siempre Estamos bastante bien compañero Adiós Lo importante es lo importante Joder macho No acerte ni la ulti Nah Aportando 0 al equipo eh Tío Me cago en 12 llevan eh 12 llevan estos De 15 tío No acerte ni la ulti Es que no nos da Es que ni de broma nos da Y yo me quedo aquí parado Pues a ver días por qué Ni de ninguna manera Nos va a dar De milagro Nos ha dado de milagro Mabón, muchísimas gracias tío Muchísimas gracias Ahí tienes que usar un lanzador Estoy en Twitch también Emerson, sí No pasa nada Gabriel Yo diciendo Pero si se ha quedado ahí parado Si me va Yo es que estoy jugando con wifi tío Y aún así me va con lag Es que yo creo que va mejor con datos Que con wifi este juego tío Siempre me da mucho más problemas Con wifi Sí Si ¡Suscríbete! ¡No Hay Es signo! ¡ белos pretending! ¡Suscríbete! ¡Meollah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cago en la Fucking shit La MZ también podía Podía retener al este Un poquito más, ¿no? No, 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 no Hay que matar al Primo No tengo más gadgets Vale, está ganada No fácil, pero está ganada Hola, milagros Yo tengo 15.000, probabilidad de legendar esta bata Yo me falta Surge por conseguir Me falta a mí, me falta Surge Solo Y por subir a 500 copas Me falta Sprout Es lo que pretendía hoy Pero tenía las misiones Así que vamos a hacer misiones Pues Emerson, si quieres jugar Mete el código, tío Lo tienes en pantalla ahí Apúntatelo Y ya está My friend La última tuerca esa Daniela, muchas gracias por compartir Ya sabéis que podéis darle al botoncito del seguimiento Que es gratuito Yo encantado Tenéis mis redes sociales También hay Puestecitas Por si me queréis seguir Que haya encantado de que me sigáis Me voy a ir Que no quiero Que me mate Ah, es que el mortero lo lanzó atrás Soy bobo tonto yo A ver, con un poco de suerte Le matamos esto Ahora Y ya está Hola Luis ¿Cómo estáis? Y remachada la puerta negra Qué decís Qué dices De estar cerrada con Hasta luego Noomaster Compañero Muchas gracias Rockera, rockera Me queda Me queda ahí pillado Es que seré bobo tonto Seré bobo tonto Tío Me queda ahí pillado Watch out Here I come Cheater Me mata Me mata Me mata, ¿verdad? Muchas gracias Octavio Qué malo soy Tío La madre que me parió Al menos maté al otro Al Surge La de velocidad O la de disparo largo Tengo la de disparo largo O la de velocidad No me acuerdo Le estoy apuntando Ahí Si es que esperaba Que me hiciese eso Por eso le di a disparar De esta idea Deberíamos ganar ¿No? No Bueno Bueno, caray Nos están bajando A nuestra torre Pero Ahí está Digo Seis segunditos Vamos a tirar esto Más porque el corte Es frango tirador Bueno Pasemos a traco Ah, que no hay atraco A ver Cuáles más tengo Vale Pues Lo que queráis Voy a jugar aquí Esto Ay ¿Qué tal, Máximo? Estabas comiendo Eh No te quedas parado Me mata ¿Pero por qué te quedas parado? Me cago en la hostia Y ahora Se me ha jodido el sonido Me cago en el Puñetero lag De los huevos Estoy 10 minutos más Y me voy Too pretty Too pretty for pain Sigue el genio por aquí ¿O qué? Emerson Has tenido Un mogollón De oportunidades De jugar Tío Si no las has jugado Es porque no quieres Güey ¿Y dónde se ha metido? Este pana Mi panita No Si le estaba dando Disparar No No tengo el pase Puedes llamar A alguno O yo entro Lo pones en público Bueno Luego en otra ocasión Se vas jugando Brawl Stars Y yo no No puedo Muchas gracias Roberto de Dios Muchas gracias Por ese follow Y a Nico Castro Que no me he enterado Alguien que sigue el canal Vaya Discord Posiblemente organice Un juego de Among Us Estaría guay La verdad Estaría guay Organizar Te mato ¿Por qué Rosalía? Le llamas como mi Como mi exnovia Si te refieres a que me ganas Seguro Yo soy malísimo Muchas gracias Cazare Guau Temok La típica del Barley Qué guay Salía Barley En la Brawl Talk ¿Qué vas a hacer ahora? Amigo A ver Joé tío Me los encuentro A todos Campeando Muchísimas gracias Ronald Compañero Gracias por venir Al canal Que me dejes en paz Tío Qué rango tienes Se queda paralizado Vale 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 ¿Qué te pareció la Brawl Talk? La verdad es que Me encantó Tío Se le sabe Fue muchísimo La otra Pero fue de la La Brawl Talk Que más me moló Muy buenas Nacer Vale Me queda De las que puedo hacer Solo ganar 6 con Pam Vamos a intentarlo Aquí No me parece muy buena idea Pero 7 minutos Voy a jugar 7 minutos más Lo que me dé Vale Si consigo Quedar 4 veces cuarto Pues habré conseguido Las misiones Si eso mañana Intento subir a Sprout A 500 Copichuelas Y ya está El King Tío Eso de que regalan gemas Mejor guárdatelo Porque es más falso Que falsini Mira lo que pasó Con las gemas De Clash Royale En su momento Pues voy a ir A por esa gema ¿Qué queréis que os diga? Me va a hacer algo de daño Gema Bueno Esto de poder Vale Si conseguimos matar a uno Sería lo ideal Algo de daño Gema Bueno Esto de poder Vale Si conseguimos matar a uno Sería lo ideal Algo de daño Está corraladito Y no tiene ulti Para escapar Si Vale Cuarto No ha muerto Vale Ya le mató Un Colt con 7 Debería matarme Yo me escondo aquí Quedamos 3 Juegas a Clash Royale Juego Todos los días De hecho juego Muchísimo más Clash Royale Que Brawl Stars Y he invertido dinero En Clash Royale Y no aquí Porque no me gusta Vale Ufa 2.94 Lo he jugado ahí De mala manera Adrix ¿Cómo estás compañero? Si escribes Exclamación Redes Te salen ahí Todas mis redes sociales Y jugué en su momento Clash of Clans Como mucha gente Supongo Pero Lo dejé Y me moló muchísimo El Rush Wars Que sacaron Pero no lo han seguido Tío Como me molaba A mi el Rush Wars Toma Viene ahí un leoncito Arruinarte la existencia Yo me voy a quedar aquí A ver si el leoncito Se mata con el Joder Con el pajarraco este ¿Cómo se llama tío? Con el Crow Vale Las aguas se han Calmado Pensé que Pues hay otro Crow Crow Y acaba de morir Y el otro Acaba de matar al otro Vale Mucho león Mucho león Mucho Crow Por favor Que muera uno más Muchas gracias Arturo Arturo Arturito Morir uno Tío Morir uno Un león con tres O enfrentarme a un Crow Con cinco Que es lo mejor Vale 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 Ya ha muerto uno Me viene y me mata Pensé que iba a venir Por el otro lado ¿Qué tal Oscar? Compañero Ahora mismo Ahora mismo No me voy a meter A Discord Porque Me queda nada Para irme Vale Otro día Si que Si que me meto Al Discord Vamos allá Joder macho ¿Dónde están las cajas? Había que matar al ¡No! No, 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 no Que se me quedó parado No me lo creo Tío Tiene lo de la vida Extra No me lo creo Daniel Muchísimas gracias Hugo Augusto Muchas gracias Chicos Podéis seguirme Podéis Compartir el directo Me ha encantado Compañeros De que estéis aquí Y no lo conseguí Claro Ni de broma ¿Cuánto llevas En Clash Royale Desde que salió? Los dos Desde que salió Incluso este Me las apañé Para La beta Esta De esto Morris Muchas gracias Tío Por ese host Muchas gracias Por ese follow Tío Me está pasando Otra vez Lo de quedarse parado No entiendo el porqué Vamos a escaparnos Por aquí Vamos a hacer unos amiguitos De este Que el objetivo Está claro Que perro A ver Aquí hay alguno Por aquí Tiene que haber alguno Por estadística De camperismos Quedan 8 ¿En serio no hay ningún campero aquí? Sorprende Me sorprende ¿Qué pasa Oscarcito, tío? No sé qué retransmitir estos días Hoy me puse con esto Pero No sé Yo creo que me voy a poner A terminar Juegos de Switch Que tengo ahí pendientes ¡Eh! ¿Por qué me atacas a mí? Venga Matemos uno más ¿Qué pasa? ¿Somos todos aquí Amigos enemigos? Pues voy a ir A por el Surge Vale Tercero Segundo Antes de que Muera Vale La torrecita Digo Me voy a curar No compañero Hoy no Porque voy a jugar Una más Que ya debería haber cortado Juego una más A ver si consigo Esa misión Tita de Pam Y lo dejo por aquí Mañana si eso Vuelvo a intentar Hacer directo de esto Subiendo a Sprout A 500 copas Elkin Elkin tío Vámonos 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 Porque no me merece la pena Enfrentarme contra una Piper Que me puede ganar Perfectamente Hombre Uno con La skin más fea De todas Tío Que me parece La de La de Nani No Piper Tío Seamos amigos Vale Ya estamos cuartos Perfecto Conseguimos la misión Ya me da igual Un poquito Si me matas Me da ya Un poquito más igual Miguel Couto Muchísimas gracias Por ese like Compañarín Vale Muchísimas gracias Chicos A todos los que estáis aquí Se agradece en el alma Os dejo mis redes sociales En En el chat Vale Yo encantado de teneros Por aquí Podéis seguirme La verdad es que He vuelto ya No sé a qué hora voy a hacer En estos momentos No sé a qué hora voy a hacer Los directos Cada día Pero bueno Espero que Hayáis disfrutado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente directo No me falléis No me falléis